Amigos, nuevo capítulo del Virgoncho, el mejor partido, el partido más importante de la temporada es este. Pasamos de ronda, el próximo será el más importante. Recordemos de la importancia de la UEFA Champions League, no solo para el Virgoncho, sino para Messi y todo el equipo titular que ya está conformado para salir a cancha. Amigos, like, suscripción, son gratis, no cuestan nada, me ayudan mucho y sus comentarios también ayudan mucho. Y otra cosa que me ayuda mucho y los invito a todos porque es gratuito, primera línea de la descripción tiene en mi Twitch. Todas las noches hay directo, los invito porque la pasamos lindo. ¡Ápalala a este equipo! Miren lo que es ese medio campo y miren lo que es arriba. Salimos a cancha, te lo pido por favor. ¡Vamos team que soy! Tenemos que empezar por acá el camino. De a poquito, somos locales, hay que ganar este partido sí o sí. Tranquilo, 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 tranquilo. Ahí está. ¿Entra en ahí? ¡No te la puedo creer! ¡Casi, Rey! ¡Casi! Lo sacas a bailar, lo sacas a bailar. Lo sacas a bailar, enano. Lo sacas a bailar de nuevo por afuera, por afuera, por afuera. ¡Por afuera, enanos! Ahí va. No te la puedo creer, no puedo entrar nunca, hermano. Lo puedo acá, eh. Team, les pido por favor. 45 minutos restantes. 45 minutos restantes. Tanto ustedes como los suplentes, sí, todos ustedes, merecemos un gol. Lo sabemos. Somos locales. Hagamos valer la localidad. No te la puedo creer. ¡No te la puedo creer! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo merecíamos, viejo! No me la conté. Estoy enojado. Estoy enojado. Enojado. Y me tomo un tecito. Porque estoy enojado. Me tomo un tecito. Me quedo larga. ¿Te la puedo creer? No te la puedo creer. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Lo teníamos ahí. ¡Merecimos uno más! Con un poco de calentura en Champions League, llega el momento. Llega el momento de enfrentar al Atlético de Madrid en Liga. La tabla de posiciones viene bastante pareja. Acá lo ven. Venimos líderes a 6 puntos del Real Madrid. Atlético de Bilbao apareció no sé cómo de la nada. No era un equipo que teníamos. Villarreal empezó a bajar. Pero enfrentamos al Atlético de Madrid que viene en la posición número quinta. Peleando para entrar en Champions League. Por eso no hay que relajarnos. Cuanto antes podamos asegurarnos la liga. Bastante mejor va. Y más tranquilidad y más recambio vamos a poner tener de cara a futuro. Primero ante los 25 es fundamental. Y bueno. Se vino Ney. Ney de enganche. Neymar de enganche. Es Jesucristo. Uy está contra. Uy está contra con el Mosquito. Uy está contra con el Mosquito es divino. No me la contés. Mosquito es todo tuyo eh. No, no, no Mosquito. Mosquito estás loco. Mosquito estás loco. Termine el ojo es. Tres puntos importantísimos. Termine el ojo es. Clave. Al que lo complicamos con la clasificación a la Champions es al Atlético de Madrid que le pudimos ganar. El equipo está bien. El entrenamiento de los pibes sigue estando muy bien. Nos mentalizamos ya en el rival que sigue. Sabes a ver estos whatsappis. No vamos por buen camino. Me dicen no entiendo por qué ya me tenés los huevos llenos. Me quieren echar echenme viejo. Ya no respondo más este tipo de mensajes. Pero por qué entro a todos objetivos si no estamos mal. Ganar la liga venimos primero. Copa de España estamos en semis. ¿Y por qué pone crítica? ¿Pero qué tenés? Cacuche en la cabeza. Vamos a jugar ahí con un equipo un poquito mix. Salimos, guardamos y salimos a enfrentar. Por liga. Nada más y nada menos que al Granada. Con una simulación rápida. En donde hay que ganar. Y ganamos. Y me encanta que Messi desvelé. Y pistola, escupido. Metan gol. A ver la liga. Seguimos. Eh, atención chicos. Sí, hay buenas novedades. ¿Cuatro? Se cayó el Real. Se cayó. Se cayeron otra vez. Uno a uno contra el Getafe. Claro. Ahí está. Estamos a ocho puntos, amigos. Ocho puntos. Se está encaminando. Ganamos 2 a 0 en la ida. Equipo confirmado para la semifinal. Vuelta. Sí. Frente al Granada. Salimos a cancha con una simulación rápida. Te pido, por favor. 2 a 0 en el global. Te pido, por favor. No podemos pechar. De ninguna forma. 5 a 1 el total. Uy, qué lindo. Cuando metes un pibe como junior y te mete gol. A mí me encanta. Escúchame una cosa, ojitos claros. Yo te compré. Yo te compré. Yo te compré. Entonces, entonces, ojito como ponerse furioso con alguien que no lo compró. Se viene partido por la liga. Miren lo que es el equipo, eh. Ricky Puig, Pedri, Trincao, Dembely Suárez con De Jong. Firpo, el inglés. Todivo, Dest y Terz Tejen. Le estamos dando mucho tiempo a los chicos. Simular partido, simulación rápida. Frente al levante. Atención, atención, atención. 2 a 1. Se viene nada más y nada menos que el partido de vuelta de la UEFA Champions League. Vamos a ver cómo fueron los cruces. Atención. Bomba. Atlético de Madrid 3 a 0 al Piamonte. Tornul 4 a 2 al Real Madrid. Lazio 2 a 2 con Liverpool. Ajax perdió con el PSG. Bayern, Manchester y Bolí. Chicos, no hay un resultado que no me sorprenda. Hay que salir a cancha. El equipo ya está listo. Sumo titular por todos lados. Ganamos 2 a 1 el partido de ida. Y vamos a simular la vuelta. Atención que son locales. Los locales van a ejercer presión. Nosotros tenemos que mentalizarnos sí o sí en meter gol de visitante. Bien, nos está faltando fútbol. Nos está faltando desborde. Yo sé quién me lo puede dar eso. Yo siento personalmente que Dembélé me puede solucionar un montón de quilombos porque la viene rompiendo cada vez que entra. El otro cambio va a ser acá. Griezmann por Suárez. Y nos vamos a guardar un cambio más. Necesitamos un gol, viejo. Necesitamos un gol. Te pido. ¡Te pido, por favor, enano! ¡Claro! ¡Liquidado! ¡Liquidado! Terminelo, juez. Adentro, Barcelona. Ganamos en el Camp Nou. Ganamos en Londres. Y tuvimos a la figura del encuentro que fue nuestro arquero, Mark Terstegen. Amigos, a ver, hemos pasado frente al Chelsea. No me deja ir para arriba. ¿Cómo hago para ver cómo está la Champions League? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿A dónde tengo que ir? Se viene partido nada más y nada menos que contra el Villarreal. ¿Sí? La tabla... A ver, sí. Tienen un partido más. Estamos a 5. Si yo gano, volvemos a 8. Y vamos a jugar contra el Villarreal. Simulamos acá. Simulación rapidísima. Simulación rapidísima. Camiseta negra para el Barcelona. Y ganamos 2 a 0. Gol de Neymar y gol de Thiago. Chicos, la liga creo que... Creo que... Creo que el equipo en la liga está hecho un violinazo. A ver si tenemos rival de... ¿Por qué? ¿Por qué no me puede tocar otro más fácil? Chicos, chicos... Chicos, chicos... Chicuelitos. Hasta las tetardes. Bayern Múnich es el rival que tenemos que enfrentar. Nada más y nada menos que en los cuartos de final de la próxima UEFA Champions League. Partidos frente al Alavés. Simulación rápida. Somos visitantes. Venimos de empatar. Ganar siempre es importante. Cuando se vienen de dejar puntos atrás. La liga casi que está encaminada, amigos. Porque la liga tiene un total. Ya les di un total de... Un total de... Un total de... Un total de 38. Quedan exactamente 9 fechas por jugar. Y nosotros ya llevamos 9 puntos. Jugamos frente al Huesca. También vamos a pegar simulación rápida. Porque la prioridad la tiene la UEFA Champions League. El equipo parece que la liga sabe que le pertenece. Y no para... Mirálo a Ney. Mirálo a Ney. Ney, lo tenés más que ganado. Si de enganche la estás rompiendo toda, hermano. Oferta de transferencia por Pjanic. Real Madrid 40 palos. ¿Sabés cómo lo hago? Monedas. Olvidate. Real Madrid. Olvidate. Gracias, hermano. Es entre 41 y 61. Lo que vamos a hacer es delegar entre 41 y 61. Que seas jugador del Real Madrid. Y muchísimas gracias por todo. Sinceramente. Armamos el equipo titular. Que va a ser este. Y salimos acá. Picantísimo el equipo. Goresca de 4. Picantísimo el equipo. Kimmich, Brozovic, Nadri, Coma, Müller, Lewan. Picantísimo. Apenas comienza el partido. Ejecuta un 4-4-2. Y que se agarre. Enano. Vos sabés que es esta. Vos sabés que no se te puede escapar. Lewan, escuchame. Vení a meter goles a la cancha de Olimpo, perro. Nadri. Mirá el bigote que tenés. Horrible. No, pero chicos. Chicos, ¿me pueden cuidar esto? No lo pongan. Está mal hacer esto. ¡Pago equipo! Che, che. El encargado del campo de juego. ¿Está de vacaciones? Porque está bastante chota la cancha, eh. El mosquito. Deion, sos un fierro, hermano. Bien equipo. Pim, pim, pim. ¡Vamos! No te la puedo creer. No te la puedo creer. Mirá, 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 mirá. No te la puedo creer. Vamos, eh. Ay. Desbordes, Jordi. No, amigos. No, amigos. Fútbol de alto vuelo, amigos. Fútbol de alto vuelo. Por banda. Por acá. Por allá. Pim, pum, pam, barraba. El equipo con la 4-4-2. Se los dije. Funciona. Cambio a los 27. El primer tiempo en mi vida lo vi. Chicos, quedamos muy mal parados. Se nos está veniendo con todo el tema. Bien. Chicos. Chicos, el enano. No, quise darle el pase para... Llegamos a una más. Mirá, el enano. Está solo el enano, eh. Está solo el enano. Solo. Enano, vos no sos egoísta, enano. Vos no sos egoísta. VOS NO SOS EGOÍSTA, enano. VAMOS. Qué pedazo de gol. Qué pedazo de contra. Qué pedazo de baile tricota. 3 a 0. Solo. Y a contar. Mirá el bombazo que me dio de Belé. Por favor. Techo del arco. Mirá lo que le dio. Mirá el roscazo. El roscazo que le metimos. Por favor. Terminamos 3 a 0, amigos. Sinceramente un resultado que me da mucha confianza para lo que viene. Y se me acaba de ocurrir algo muy picante. Miren a Spiricueta. Un Titi. Goresca. Equipazo el del Bayern Múnich. ¿Qué les parece si empezamos a utilizar de acá al final de la Champions League? Locales. En la dificultad que estoy jugando. Que es una menos de la más difícil. Y de visitante. Y en la final. Que es final neutra. Máxima dificultad. Díganme ustedes cómo lo ven. A mí me parece que puede ser interesante. Para lo que resta de la temporada. Que serán como mucho este capítulo. Y dos más. Like. Suscripción. Los espero en Twitch. Pero rompan los comentarios. El botón de like y la suscripción. Que son gratuitas. Hemos avanzado el primer partido. Pero falta todavía más. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.